La Confederación de Trabajadores de México en Chiapas tiene una nueva era. Saúl Martínez, transportista y representante del sindicato CTM Nueva Era, dio a conocer que con lo dispuesto en artículos 24 del reglamento para autorización de uso de denominaciones y razones sociales, la Secretaría de Economía Federal le autorizó a verse constituido como sociedad o asociación, formalizando su cambio de razón social. Este argumento se da luego de que la lideresa de la CTM en Chiapas, María de Jesús Olvera Mejía, diera a conocer en un comunicado que tomaría medidas jurídicas al considerar que la nueva agrupación que lidera Saúl Martínez es un engaño porque usa el logo y nombre del sindicato, por lo que el representante de la CTM Nueva Era desmintió lo dicho por el exdiputado local y también lideresa de la CTM. No estamos observando ningún logo. Está aquí la autorización, la constancia de autorización de uso de denominación social. ¿Verdad? Están quemadas por las autoridades, la Secretaría del Gobierno de México, la Secretaría de Economía y Relaciones Exteriores. Es donde se registran los logos y los registros de lo que queramos. Pero en el caso nuestro, CTM Nueva Era es un nuevo agrupación. De tal manera, Martínez sustuvo que no busca competir con el sindicato que lidera Olvera Mejía, dado que su intención es fortalecer el sector sin afectar a terceros. No obstante, el transportista refirió que a los miembros de la CTM u otro sindicato que busquen un cambio son y serán bienvenidos en la nueva agrupación que encabeza. Para Diario Media Group, Ainer González. MÚCLICA 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 MÚîtyers .